Tengo la seguridad, de poderles demostrar Que soy la de la actriz, pero también soy la mujer Que soy la madre, que me espera de un bebé Soy la gente, que me estoy perdiendo Porque hago más cosas, que es la gente de nada Mi pobreza, vivo mi vida, como lo hace, igual que trata No soy la gente, que me estoy perdiendo Porque soy la gente, que me gusta, que me gusta Si yo puedo, quiero que lo sepan Y yo disfruto cuando dice que es la actriz